Los títulos de Nostra Eléctrica son de los más alcistas del mercado, como se puede deducir de los impecables mínimos y máximos crecientes que viene construyendo desde el verano 2012, además de la precisión con la que se está desplazando el precio dentro del canal alcista. En la sesión del viernes, el precio saltaba con claridad por encima de la resistencia de los 6,15, dejando atrás una formación triangular de continuidad alcista. Por lo tanto, creemos que las correcciones de los últimos días deberían ser interpretadas como una oportunidad para subirse al tren de las compras ante la más que probable visita a la parte superior del vigente canal alcista, ahora en torno a los 6,45 o 6,50 euros.